Enviado diplomático especial del gobierno bolivariano Alex Saab Morán que era el que traía los CLAC a Venezuela del mundo, lo secuestraron, lo torturaron y aún lo mantienen secuestrado en Cabo Verde de manera ilegítima, ilegal e inhumana De verdad chicos, que grandes bolas tiene este carajo chicos ¿Cómo se atreve a decir que a Alex Saab lo están torturando allá en Cabo Verde? Que lo tienen en unas condiciones inhumanas, que pobrecito, carajo chico Hasta la semana pasada en Venezuela habían 259 presos políticos ¿Por qué tú no hablas de eso? ¿Por qué no dices que eso sí torturan? Que los matan como a Fernando Olván entre otros ¿Por qué no dices la verdad al mundo? ¿Por qué después de que el mismo Alex Saab dijo en una entrevista a EFE que no era funcionario del gobierno, de la dictadura que tú representas Ahora tú vienes y lo nombras diplomático, bueno hace tiempo Para que participe en los diálogos y para que lo suelten allá en Cabo Verde Porque tú crees y tienes la ilusión mental Y unos huevones y unos pajugos que están ahí contigo Creen que la justicia allá en Cabo Verde funciona como en Venezuela Donde de verdad que no hay justicia Y ustedes creen que porque ustedes lo nombraron diplomático Y tenían que concederle inmunidad después de que lo soltaron Por una alerta roja que tenía de la Interpol Y como efectivamente fue capturado Ustedes creen que pueden hacer lo que les da la gana con la justicia mundial Como lo hacen en Venezuela Pero no, están pelando bolas Nicolás Maduro Estás pelando bolas rata, puerco, desgraciado, maldito, malvado Cuando yo te escucho decir que lo están torturando Yo pienso en el informe de la ONU Donde Michelle Bachelet Dijo que utilizaban técnicas que utilizaban los nazis en la segunda guerra mundial La Sippenhaft Que es la tortura colectiva O sea, te meten preso a tus familiares Eso es, tú cometes algo Estás prófugo, te metes preso a tu hermano, a tu tío, a tu primo, a tu abuelo, a todo el mundo Así son ustedes Miserables Bandidos comunistas De verdad que este Alex Saab Después que se empezó a ser rico en Venezuela Robándose el dinero de las casas De la misión Vivienda Venezuela Esto fue un despelote total El tipo comerse hasta con droga El oro, compra la gasolina en Irán Hace lo que le da la gana Y un colombiano, chicos Ni siquiera el negocio Se lo diste a un venezolano Si no a un colombiano Es que ustedes no tienen paz con la miseria, ¿vale? Ustedes son una especie que son difíciles de entender, chicos Ah, vienes y sales defendiendo a Alex Saab Y no defendiste nunca a los narcosobrinos A los sobrinos de tu esposa Cilia Flores Que lo agarraron por allá en el 2015 en los Estados Unidos Cuando pretendían meter droga a los Estados Unidos 800 kilos para ser exactos Coño de la madre De esos nunca hablaste Pero si defiendes a Alex Saab Porque este te va a echar el rolitranco Cuando se ha extraditado a los Estados Unidos Por eso es que lo defienden Por eso es que van estos huevones a los diálogos en México Con unas fotos de Alex Saab Pobrecito, pobrecito Caramba Ojalá no lo suelten nunca Pero si a él Tienen que soltarlo Para que te capturen a ti Carajo, que lo dejen en libertad de una vez Y que le den unos cuantos millones Porque tú, bandido Tú Eres el principal culpable de esta tragedia Bueno El principal fue Chávez Pero ya estaba Ya debe estar en la quinta paila del infierno Leander te lo dice fácil Comparte mi video Los quiero mucho Venezuela Un abrazo grande Leo todos sus comentarios